Hola amigos, ¿qué tal? El líder del partido morado, Julio Guzmán, pidió a Keiko Fujimori hacer un debate virtual para debatir propuestas y aseveró que desde el 2016 usan las redes al máximo y solicitó que el debate sea de manera virtual. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El líder del partido morado, aseveró que desde el 2016 usan las redes al máximo y solicitó que el debate sea de manera virtual. El candidato a la presidencia del partido, Julio Guzmán, le propuso a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, un debate para exponer sus propuestas de cara a las elecciones generales del 2021. Guzmán sostuvo que su partido usa las redes al máximo desde el 2016 y como no tiene plata como cancha, podrían realizar la contienda de manera virtual. Como no tenemos plata como cancha, desde el 2016 aprovechamos las redes al máximo. Señora Keiko Fujimori, ahora que tiene más tiempo libre, ¿qué tal si organizamos un debate virtual para exponer nuestras propuestas y visión del país? Escribió en su cuenta de Twitter. Las declaraciones del líder del partido morado se dan luego de que Fujimori anunciara que adaptaría sus actividades de campaña de forma virtual. Nosotros lo hacemos desde mayo del 2020. Se lee en la descripción del video que adjuntó junto a su tuit. Que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Vamos a rediseñar totalmente mi campaña. Durante el mes de enero trabajaremos bajo los siguientes criterios. Mis visitas en todo el país serán muy reducidas. Se limitarán a grupos de máximo 15 personas. Serán en lugares ventilados, con una distancia mínima de 2 metros, estrictamente con mascarillas. ¿Qué te parece la propuesta de Guzmán hacia la también candidata presidencial Keiko Fujimori en cuanto a realizar juntos un debate virtual sobre sus debidas propuestas y visión general a la nación peruana? ¿Crees que Keiko aceptará o se correrá? ¿Te gustará ver este debate? ¿Qué otros congresistas te gustaría que debatan? Déjanos saber tus comentarios al respecto mientras le das un like a este video y te suscribes al canal si aún no lo has hecho para obtener día a día más de este oportuno material informativo que tanto disfrutas. Los esperamos en otra nueva entrega. ¡Hasta la próxima! ¿Y tú qué opinas del pedido de Julio Guzmán? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!